Buenas tardes, buenas noches por venir por aquí. Nosotros, son dos meses y muchos días que tiene, bastante, casi dos meses hace que ustedes vinieron e hicieron el reportaje cuando estaba intubado. Fue un largo proceso para Mayo Bané, de los primeros pacientes con COVID, pero se vio muy complicado, problemas de diferentes índoles en su cuerpo, problemas renales y eso tuvo una evolución bastante tórpida, por eso duró prácticamente casi tres meses aquí. Para nosotros es una alta satisfacción como materno infantil, con los médicos tratantes, doctor Rosa, doctor Espinal, intensivista, neumólogo, que tengamos un resultado final, no perfectamente porque se va con la tracheotomía, pero prácticamente fuera de peligro. O sea, hoy está en su de alta, primero estuvo en sala, luego intensivo, intensivo en ventilación, ventilación intensiva, intensivo en sala y hoy por fin, dos meses y muchos días, casi tres, podemos tener una de alta satisfactoria y sentirnos contentos. Ya tenemos una empatía que Mayo Bané, más del materno infantil, que de su familia prácticamente. De hecho, aquí mucha gente cuando lo ven y le preguntan, aquí le pusieron Mayo, aquí le preguntan por Mayo, no por Mayo Bané. O sea que estamos realmente contentos con haberle dado, si se quiere, otra trompa al COVID y que nos dejara Mayo Bané vivo, para un fin Dios le dio la salud. Le deseo a Dios y a los médicos del materno, que nos vive en la salud y la vida. ¿Cómo ha sido este proceso para ti Mayo? Bien. 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 Bien.